Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arley Deportes, hablando siempre de Atlético Bucaramanga, del fútbol colombiano. Se viene el inicio de pretemporada para muchos equipos del fútbol colombiano. Arranca el 2024. 2024, donde hay mucho fútbol. Arrancamos con el preolímpico en Venezuela, finalizando enero, luego en el mes de febrero. Copa América, Eurocopa de Naciones, eliminatoria, Juegos Olímpicos. Esperemos que le vaya muy bien a Colombia. Ojalá que Colombia siga el gran camino rumbo al campeonato mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026. Que pueda ganar la Copa América, que Colombia con grandes Juegos Olímpicos y que Bucaramanga pelee título y por primera vez logre su primera estrella del fútbol colombiano. El Leopardo arranca pretemporada el día de hoy en Cali. El 2 de enero llegan los jugadores. 27 jugadores que tiene Bucaramanga hoy pactados para que lleguen a pretemporada. 11 que continúan. 15 que ya están listos, de los cuales 13 han confirmado. Dos que están listos más allá que Bucaramanga no los haya hecho oficial. Y uno que viene de las divisiones menores y que era parte del equipo en esa temporada. ¿Por qué 11 que continúan? Se fueron del equipo 17 jugadores. Pero hay uno que sigue ligado con el equipo contractualmente, pero no hará parte de la institución, por lo menos en los inscritos, para jugar en el primer semestre del 2024. Se trata de Manuel Sager, cuya lesión es bastante complicada y no le da para jugar en este semestre. De los nuevos, 13 ya ha confirmado el equipo atlético Bucaramanga. 13 que hemos nombrado aquí de manera reiterada. El último de ellos, el Caballo Márquez. Lo dijimos, muy seguramente lo van a ratificar en poco tiempo. Y lo ratificaron y el nuevo jugador de Atlético Bucaramanga. Pero hay dos más que deben presentarse entre hoy y mañana en la ciudad de Cali para presentar exámenes médicos y ser nuevos jugadores del equipo Leopardo. ¿Cuáles son los 27 jugadores que tiene hoy Bucaramanga? Tres arqueros. Ojo, ya tiene los tres arqueros. Luis Ernei Vázquez, que hace rato está con el equipo. Un juvenil, Óscar Castellanos. Ya en un rato vamos a escucharlo. Es un pelado que ha hecho parte de las divisiones menores de Atlético Bucaramanga y que ya ha confirmado será el tercer arquero del equipo. Y el otro, con quien ya llegaron a un arreglo y deberá presentarse entre hoy y mañana en la ciudad de Cali. No podemos decir que es jugador de Bucaramanga porque el equipo no lo ha oficializado, aunque en cualquier momento pueda hacerlo. A lo mejor cuando usted vea este video ya está oficializado. Y porque además no ha presentado exámenes y no ha firmado. Se trata de Aldair Quintana, un arquero criticado por muchos. No le fue bien en Nacional. Al parecer ya tenía un bloqueo mental por todo lo que pasó con el equipo verde de Antioquia. Pero en Pereira le fue bien. Hizo una muy buena Copa Libertadores de América y tuvo una actuación interesante. Son los tres arqueros que hoy tiene Atlético Bucaramanga. Tres laterales por el costado derecho. Aldair Gutiérrez, nuevo, y dos que se mantienen de la temporada anterior. Bayron Duarte y Santiago Jiménez. Tres defensores centrales. Allí hay un talón de Aquiles porque faltan centrales. Carlos Henao y Jefres Olmena que se mantienen y Carlos Romaña que ha llegado para esa temporada. Dijimos aquí que estaba listo lo de Carlos Ramírez y efectivamente estaba listo. Habían llegado a un acuerdo económico. Ya iba a ser jugador de Atlético Bucaramanga pero al parecer, al parecer el jugador pidió una cifra mayor a la que había cuadrado inicialmente y ese negocio está en veremos. Bucaramanga necesita uno y creería que dos centrales. Mínimo uno de peso. ¿Cuál es el líder aquí en Aumena y Romaña? Falta un líder de categoría en la saga central de Bucaramanga. Dos laterales izquierdos, Fabio Delgado y Juan Camilo Mosquera. Tienen muchos volantes de marca. Ha contratado muchos volantes de marca. Flores, Leonardo, el venezolano, Fabri Castro, Jorbe Serra, Jan Colorado, Aldair Zárate y Juan David Rodríguez. Un volante de enganche que en realidad juega generalmente como extremo pero de acuerdo a lo que nos informan el técnico Rafael Dudamel quiere tenerlo como enganche. Se trata de Fabián Zambuesa. Extremos, varios. Inestrosa que llegó para esta temporada. De hecho no ha entrenado con el equipo. Debe estar en Cali entre hoy y mañana para empezar entrenamientos con la institución. Hoy Dermicolta, situación similar. Uno que está en la ciudad de Cali. Está pasando vacaciones en Cali. Que no han oficializado pero que ya arregló como Bucaramanga. Fran Castañeda, el jugador del que tanto hemos hablado, 29 años. Ha jugado en Europa, en Moldavia. No sé si es un gran nivel pero es un jugador interesante que podría darle una mano a Bucaramanga. Junto a John Emerson Córdoba que también juega como centro delantero. A Jader Maza y a Valencia, a Dairon Valencia. Y tres delanteros porque reiteramos no va a ser inscrito el jugador Emanuel Ságer. Los tres delanteros que tiene el equipo. Misael Martínez, Daniel Mosquera y el caballo Márquez. Es el caballo el centro delantero que necesita Bucaramanga. Lo dije y mi opinión es mi opinión. Lo dije en el programa pasado. Buen delantero siempre y cuando la cabeza esté en firme. Pues a Óscar Castellanos, el arquero, el tercer arquero de Atlético Bucaramanga, lo entrevistamos hace 15 días. Esto no es una entrevista ni de hoy ni de ayer. Hace unos 15 días aproximadamente. La posteamos en Facebook pero yo quiero que lo escuchen porque es un pelado que tiene la oportunidad de convertirse en jugador profesional. Aquí está el arquero, el tercero del equipo atlético Bucaramanga. En lo personal me he sentido bien. La verdad vienen días difíciles que he sido físicamente fuerte pero tengo la confianza en que sí, que se me pueda la oportunidad de por otro quedar de tercer arquero y poder luchar el puesto. ¿Cómo le ha ido con Luis Arney Vázquez? ¿Qué tal? Bien, bien. Una personota y me excelente arquero. ¿Cuántos años tiene usted? 21, recién cumplido. Venía jugando con el equipo sub-20. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, señor. Jugué todo este año el torneo nacional ya que la liga de acá no la puedo jugar por el margen de edad que hay. ¿Es la primera vez que lo acerca en el equipo profesional o ya había estado? No, no, señor. Ya había estado en el 2021. Hice toda la pretemporada, todo el año con el equipo profesional. Ahora, ¿ve más cerca la posibilidad de jugar? ¿Ve que es difícil? ¿Cómo lo analiza? Sí, siempre es difícil y más para uno de juvenil. Pero sí, la oportunidad siempre va a estar mientras uno haga las cosas bien. Te decía el presidente que van a traer a estos arqueros, Luis Arney y otro, que el tercero sería uno de la cantera. ¿Sería usted? Es lo que no se sabe todavía. Yo estoy esperando la oportunidad igual que cualquiera que está acá. Sacar adelante una tienda cuesta. Esto es de lunes a domingo. Hay que hacer tantas jodas que uno dice, no me creas tan pingol. Pero mi vocación es auténtica. Ya son treinta y tres años con berraquera. Y como una buena santandereana, hoy no fío, mañana sí. El sabor de la vida está en disfrutar lo que se hace. ¿Qué si fresca leche es auténtico sabor? Y dígame. Fresca leche, el auténtico sabor. Fresca leche, auténtico sabor. Bueno, se sigue moviendo esto del tema de la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Alonso Caldas, que ha confirmado bastantes nuevos jugadores, ya ratificó y confirmó ante los medios de comunicación a través de sus redes sociales a Gustavo Torres, el estudiador de Atlético Bucaramanga de Nacional. Estuvo la temporada pasada en Unión Madragna y se dice también que Roger Torres, otro búcaro que también pasó por el fútbol o por el equipo Atlético Bucaramanga, sería nuevo jugador del Once Caldas de Manizales. Roger Torres a reemplazar a Sherman Cárdenas. Están haciendo cosas distintas en Bucaramanga. Yo no sé si es el equipo ideal o el equipo soñado, pero están haciendo cosas distintas, como hacer una pretemporada en Cali. ¿Qué implica hacer la pretemporada en Cali? Hombre, tener la posibilidad de jugar amistosos contra los equipos del Valle del Cauca, que son muchos. Aquí se limitan a Real Santander y Alianza Petrolera. Ya tienen a Cali, el América, el Atlético, Boca Juniors, a varios equipos incluso del exterior que llegan a ser del exterior a lo de Venezuela y no sé si de Ecuador a ser pretemporada en la ciudad de Cali. Van a jugar un amistoso en Venezuela el 13 del mes de enero frente al Deportivo Táchira en San Cristóbal. Están contratando jugadores con un perfil un poquito más grande. Zambuesa, Inestrosa, Caballo Márquez, no sé si con un gran presente, pero sí jugadores con un perfil un poco más grande. La llegada de Rafael Dudamel, están haciendo mejores cosas en redes sociales, al parecer se están interesando un poquito más en el mercadeo y creo que merece prestar la atención a este Bucaramanga. Eso sí, le faltan todavía dos o tres jugadores de peso. Yo me quedé esperando un gran arquero, la verdad. Quintana viene de hacer un buen año con Deportivo Pereira y hay que darle la oportunidad y no nos podemos quedar con lo que pasó hace dos años o tres años en Nacional. El pasado reciente de él es bueno, que yo esperaba un arquero un poco mayor. Hay que traer, un poco mayor digo, de mayor categoría. Hay que traer un central de nivel, de categoría, un volante 10 de categoría y lo del delantero no sé. No sé porque es que si al Caballo Márquez por ahí le pasan cosas de las que le ha pasado en la gran mayoría de su carrera, en casi toda su carrera, pues es difícil confiar en él, pero pues veremos a ver qué pasa. Están haciendo cosas distintas, hay que reconocérselo. Criticamos a veces mucho y es cierto, tal vez no es lo que uno sueña, lo que el hincha de Bucaramanga sueña, pero también hay que tener presente muchas cosas y aquí las hemos mencionado. Jugador que tenga propuestas claras de equipos grandes del fútbol colombiano difícilmente venga bien a Bucaramanga. Así incluso le paguen lo mismo que los otros clubes. Seguramente no se lo pagan, pero si se lo pagaran es difícil porque en otros equipos tienen la posibilidad de jugar torneos internacionales, se va a mostrar más y otras tantas cosas. Así que veremos qué pasa. Bucaramanga, reiteramos, hoy está llegando la gran mayoría de los jugadores a la ciudad de Cali y vamos a intentar, siempre y cuando Bucaramanga permita el acceso a la prensa de, a través de nuestros aliados, amigos, periodistas de la ciudad de Cali, tener durante esta semana y la otra protagonistas del equipo atlético Bucaramanga, que dice Zambuesa, que dice Nestroza, que dice Micolta, que dicen los nuevos del equipo Lopardo, aquí como siempre en la Rey Deportes. A ustedes por seguirnos, por hacer crecer este canal en la parte final del año 2023 y por estar siempre aquí en el 2024. Gracias, que la pasen bien este año y ojalá que puedan tener muchas bendiciones y muchos éxitos en el 2024. Gracias a todos ustedes. Ya nos vemos. Chao.